Hey, a ver, ahí está. A ver, como... Y ella me contestó así Nuestra gracia si no son veras No soy nada para ti Nuestra gracia si no son veras No soy nada para ti Nuestra gracia si no son veras No soy nada para ti No soy nada para ti No soy nada para ti Y mi amor Y mi amor Y mi amor Y mi amor Estresa por su peor Y mi amor Perdón Por su peor Por su peor Se me para En mi corazón Y mi amor 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 Nada De la ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!